Recuerdo aquellos tiempos, tomando ayer el parrario, el parrario y el río, y también por Culiacán, con Chiquilina, el daño, el puro desmaré, no hacemos más. Más dinero, no hay mujeres, disfrutaban sin parar, si la música era negra, se la da cualquier congán, se lloraba el daño y no se ven daño, se ven disfrutar. El tiempo marca los errores, los sospechos de echar, pero adentro de la cárcel, el tiempo no sabe, solo hay que acabar. Gracias a ver, continuamos mirando y haciendo lo que sabemos, el puro padelar todavía, así pero, el puro activo. Me agarró y ella se negó. Amaba mucho dinero, tanto que me vi a notar, mi negocio fue muy bueno, le dio mucho pa' ganar, me puso cola en gobierno y por tu reforzo tuve que aguantar. Mejor te avalaré, porque no eres traficante Boludos por donde quieran, me rodearon más de cien Me grabaron solo un año y por tu sello, partí más de cien Pero me hice en la amistad y afuera no se hace que Así es que se me hace tarde, dígame compadre, que es lo que hay que hacer